¡Suscríbete! 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 ¿Y qué es la novedad del apartamento? Es que se puede personalizar, se puede comprar un sinnúmero de cosas Se puede decorar comprando por ejemplo una cama Vamos a comprar una cama La tenemos para equiparla La vemos aquí Vamos a poner la cama en el cuarto Así pegadita a la pared Tenemos la cama aquí Ahora mismo no se puede dormir en la cama Pero eventualmente se podrá Vamos también a poner por aquí un viejo cofre Que vamos a poner aquí Tal que así Entonces, ¿qué más podemos? Esto no se puede hacer nada por el momento Pero también se pueden poner cosas en el apartamento No todo se puede poner de decoración También se pueden poner Por ejemplo, puedes decorar Poniendo mesas, poniendo sillas Puedes personalizarlos de mil maneras Hay 250 objetos nuevos Guitarras, juguetes Por ejemplo, podemos poner esto En una pared Tal que así Vamos a ponerlo por aquí Aquí me parece un buen lugar Y ahora podemos comprar Por ejemplo, vamos a comprar un peluche Vamos a comprar una lámpara mejor Una lámpara A ver si me deja ponerlo No, no me deja porque la puse muy arriba Bueno, no es un sitio para que funcione Pero bueno, lo dejamos ahí Se puede decorar comprando una mesa Por ejemplo Puedes poner una mesa aquí El creador del juego dijo que se puede invitar personas No sé cómo funciona eso Porque estoy en el modo offline Pero supongo que habrá algún botón Para invitar compañeros y cosas así Vamos a poner aquí una mesita con cositas La verdad es que el juego La actualización está muy chévere Me gusta un montón Principalmente porque ya hacía falta un lugar Donde guardar el dinero y todo eso Así que puedes traer una de las crates esas Gigantes y guardar el dinero Voy a darle una miradita rápida a las cosas Para que vean todo lo que hay Lavadoras, hay cocinas No funciona nada de los utensilios de cocina Ni nada de eso El horno Hay cosas para la cama Peluches, gavetero Silla, banco Todo lo que te puede Hay una litera Zafacones, sillas de oficina Sillas de gaming De todo Mira, mira, mira Cojines Una máquina de café Todavía no funciona Pero el creador dijo que lo iba a meter En una próxima actualización Camas que pudiera dormir y recuperar la salud Y máquinas de comida y café que te recuperaran Tenemos también por aquí Guitarra, sillas, mesas dobles Literas Hay 250 objetos nuevos chicos Como pueden ver son un montón No los voy a mostrar todos Porque bueno Porque los voy a mostrar todos Si no, simplemente vamos a poner un escritorio por aquí Y que ese día que soy el Esta es la oficina Les vamos a hacer una mini oficina También voy a hacer un video haciendo una Haciendo una pequeña demostración De lo que sería una casa Una casa lo más rápido posible Gastando la menos cantidad de dinero Para que sea la envidia de los servidores Para que inviten a sus amigos Y a otras personas a su casa Y les diga Mira, estamos aquí en una oficinita Podemos poner un cuadro aquí también Vamos a poner, por ejemplo Vamos a poner un cuadro Vamos a poner una guitarra Como si esto fuera un estudio de videojuegos O algo así De música o algo así Vamos ahí O algo por el estilo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver los otros apartamentos Primero que nada Hay que vender este apartamento Se venden por la mitad del dinero que gastaste Y es para allá Los otros apartamentos Vamos a ir para allá Les voy a mostrar los otros apartamentos Pero la verdad es que Este es el más grande Que era el que quería mostrarles Lo único que han metido nuevo Ha sido los apartamentos El poder comprar El poder guardar las cosas El que va a ver el juego Dijo que también se pueden hacer Se pueden usar como laboratorios de droga Perdón Es decir Que te puedes comprar con No sé si fue como funciona Si van a meter algún tipo de Party en el juego O algo así Para poder entrar Para los apartamentos De los apartamentos De los amigos Cosas así Pero el que lo dijo Que se pueden usar Para laboratorios de droga Y bueno Eso está chévere Porque ya no tienes que esconderte Y miedo de que alguien Te robe Y te robe Todas las cosas Mira Vemos el valor Este es el que vale Cinco mil en el juego Lo vamos a comprar Y vamos a entrar Es pequeñito Solamente tiene un baño Y un cuarto Aquí Este es el que más me gusta Por lo sencillo que es Puedes poner una cama aquí En realidad no hace falta Pero si lo quieres decorar Como una casa de verdad Pues yo lo haría Eso es lo que yo voy a hacer Por lo menos Es pequeñito Lo vamos a vender Perdón Para ir al otro Importante Si tienes un apartamento Tienes que venderlo Antes de ir a comprar otro Importante No se vayan por ahí Con un dinero Un montón de dinero En el bolsillo Sin antes vender Su apartamento Porque si no van a tener Que volver atrás Y volver a Volver a comprarlo Me acabo de romper Los tobillos en el piso Porque soy Eje trazado mental Pero bueno Este es el apartamento Que vale 1200 dólares Lo vamos a comprar directamente Y vamos a entrar Es pequeñito Pero este yo creo Que sería el más adecuado Vale 1200 dólares Se pueden poner aquí Los equipos Para procesar la droga Se pueden poner aquí Una caja fuerte O unas cajas de esas Para guardar Armas, dinero Y todo lo que necesites Se ha hablado también De que el creador Está pensando Si se hay alguna manera De hacer un Una mecánica de juego En el que una persona Pueda comprar Ciertos utensilios Para entrar A robar apartamentos De otras personas Eso todavía está En la mesa de discusión O sea no está Ni incluido en el juego Todavía Pero bueno Me parece una idea Correcta Así que bueno chicos Ya esto ha sido Todo lo que Lo más importante De la actualización Como siempre Les dejo la información Al blog del creador Del juego Para que vean Todos los demás cambios Cambios a la IA A el tiempo Que pasas en la cárcel Etcétera Etcétera Han habido varios Varios cambios Que son minúsculos Pero si los quieren leer Les voy a dejar Toda la información En la descripción Así que eso es todo Por hoy chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Le prender like Comentar Suscribirse Y recuerden chicos Si quieren aportar Al canal Tienen los enlaces En la descripción Además Antes de despedirme Que se me había olvidado Quiero que me pongan En los comentarios Que les gustaría Que traigan nuevo Al broke Protocol Que les gustaría Al tuve mecánica Les gustaría Destrucción de edificios Les gustaría Poder nuevos roles Que nuevos roles Pondrían en el juego Ahora si chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós Chau